Buenos días. Bueno, fue bien, o sea, no había absolutamente nadie en la mesa, los chicos muy amables, así que bien realmente. Te toman el documento, no es cierto, te hacen filmar el troquelado, que ellos se quedan, te entregan uno, que si querés te lo muestro. Te entregan este troquelado, así que no, sin problemas. Bien, bárbaro, todo bien, cumpliendo con mi deber y espero que va a ser bien las cosas. ¿Cómo les fue con el nuevo sistema de troquelado? No, todo perfecto, ningún problemita. ¿Mucha cola? No, nada, llegué y entré y salí. Sí, yo lo que vi, sí, por lo menos lo que yo busqué y todo estaba. ¿Y ahora? Y ahora esperar que salga todo bien, que sea positivo. Bueno, estamos eligiendo de vuelta a ver quién es el mejor, vamos a ver, para qué sirvió esto. Bastante mejor, mucho más rápido, me parece a mí, no sé. A mí me pareció más rápido, ahora no tenés que andar esperando que te hagan las cosas, así que, para mí fue bueno, no sé. Bien, bien. ¿La jornada con el nuevo troquel? Sí, es nuevo, no hay que firmar, hay una firma en realidad, te dan un troquelcito, no te ponen el sello nada más, tengo el documento nuevo, así que bien, bien, tranquilo, hay poca gente todavía, tal vez porque es temprano, es frío, el domingo, pero bueno, espero que todos marchen bien. A acompañarlo a él, a votar también, acá cerca, y bueno, después a pasar el día a ver cómo termina todo. No, re sencillo, fue nada más poner el voto, firmar y te dan el cuponcito que votaste nada más. Sí, sí, porque ya venía con la idea de quién votar, entonces busqué las, este, los votos, los corté, ya saben que hice un corte. Bien, todo rápido, sin problema. Las nuevas normativas, un poquito, este, nueva, ¿no? O sea, yo no las desconocía. Bárbaro. No, fácil, unas onceras, cortaron, me lo guardé, listo, firmé, vengan a votar. Bien, sí, viene bastante tranquilo, por suerte, la gente viene bien predispuesta, está bueno el sistema nuevo de votación, o sea que viene bastante tranquilo. Sí, sí, vinieron todas a tiempo y forma, pudimos ahorrar la mesa a tiempo, con todo como tenía que ser. Bien, somos todos nuevos, y nada, qué sé yo, nos organizamos bien. Sí, está todo, sí, 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 ya estaban las boletas, la urna, sí, sí, a las 7, yo llegué a las 7 para organizar todo.